Bienvenidos, chicos, un día más a Camino Financiero, el canal número uno en español, donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y estáis en nuestro espacio de tercer tiempo financiero, donde hablamos de una forma un poco más relajada y de nuestras experiencias, opiniones sobre temas que ya hemos hecho anteriormente en vídeos. Y este es nuestro espacio podcast, que también está disponible en Spotify. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema un poco peliagudo, que es qué hacer si pierdes tu trabajo. Entonces, ¿de qué hablábamos en ese vídeo, Sebastián? Así es, un poco les contábamos del proceso de una persona que pierde su trabajo, cuáles son nuestros consejos y qué deberíamos hacer en el caso de que eso nos pase. Uno, partíamos por tratar de mantener la calma y tener esa tranquilidad mental frente al impacto y al choque que significa perder nuestro trabajo. Luego, a reducir también nuestros gastos, quizás vender cosas o quizás reducir nuestras cosas materiales. Y luego, ciertos consejos para volver al mercado laboral, qué podríamos hacer para encontrar trabajo, qué plataformas y eso. Y luego, quizás, algunas habilidades que podríamos aprender, que podrían ya ayudarnos a encontrar una nueva carrera, quizás, o simplemente mejorar nuestro actual currículum. Muy bien. ¿Y te has enfrentado tú mismo a esta situación, o sea, a la situación involuntaria de perder tu trabajo? Yo, por suerte, no. Por suerte, no. Nunca me ha pasado que me hayan despedido de mi trabajo. Pero también, o sea, básicamente es porque estoy, me dedico a la industria de la tecnología hace ya varios años y es una industria donde hay demasiada demanda y sobre todo en la ciudad en la que nosotros vivimos hay muchísima demanda y y somos pocos los que nos dedicamos a esto. Entonces, en ese sentido, la tengo relativamente fácil. Es una habilidad muy, muy demandada y que hay poca oferta. Entonces, por suerte, no he tenido que enfrentarme a eso. ¿Y tú? Pues yo, en mi caso, sí. O sea, no fue como despido con esas palabras, pero sí que de mis primeros trabajos que me dijeron que, pues, no me renovaban el contrato, que a efectos prácticos, pues, es lo mismo que te echen. Yo creo que ya, o sea, da igual si te echas y, no sé, por qué pase en sí, simplemente que, pues, que es una situación como de crisis, ¿no? De que, pues, que pierdes tu trabajo de forma que no te esperabas. Entonces, es un choque para la persona, yo creo, pues, fuerte. Bueno, hay gente que se lo toma, por supuesto, mejor que otras y, pero bueno, así de primeras es algo, pues, que te afecta emocionalmente. Entonces, yo creo que es importante lo que decíamos de mantener la calma. ¿Tú qué crees que es? O sea, ¿cómo mantiene a alguien la entereza mental? Yo creo que como uno de los factores para intentar mantener la calma frente a estas situaciones es no romper nuestra rutina y quedarnos en la cama al día siguiente, sino tratar de seguir manteniendo una rutina, quizás hacer deporte, quizás salir fuera, pero tratar de mantener un poco esa normalidad dentro de esta situación. Porque obviamente es una situación que quizás nos echa abajo, quizás no vamos a querer ver a nadie ni salir de nuestras camas probablemente durante un par de días. Pero eso yo creo que es exactamente lo que no hay que hacer. Hay que tratar de mantener la normalidad, mantener una rutina y que mantener también nuestras cabezas ocupadas. Sí, yo creo que un aspecto importante es no tomárselo a lo personal, porque es lo que nos pasa en general. O sea, a mí me pasó, no sé, me lo tomé muy mal. Y bueno, pues dentro de lo mal que te sientes intentas tomar acción, en mi caso. Y me lo dijeron bastante pronto de pues simplemente no se te ha desregado el contrato en unos meses. Y bueno, tenía tiempo para simplemente, tenía creo que tres meses para encontrar otro. Claro, tres meses que bueno, era pues relativamente bastante tiempo. En general no te lo dicen con tanta antelación. Y entonces me puse a buscar enseguida a moverme. Y lo gracioso fue que, o sea, yo quizás me devaluaba un poco, porque dije, no sé en qué situación estoy yo en el mercado de si a lo mejor, no sé, nadie está buscando mi perfil o es como que no sabía muy bien. Entonces lo curioso fue que a los tres días recibí dos ofertas de trabajo. Y entonces pensé, realmente, ¿qué hacía yo en este lugar? De que luego lo volví como, se me volvió al revés, de yo pensar por qué no habré dejado este sitio antes, porque ya pues a lo mejor ya no estaban las cosas como, no estaban tan bien. Y bueno, de darme cuenta también de, pues de mi propia valía quizás en el mercado, de no tomármelo a personal, porque realmente la empresa fue yendo a menos de la que me echaron o me fui o lo que sea. Entonces fue yendo a menos. Entonces a veces el hecho de uno se lo tome de forma personal y pensar que ha sido el jefe, que ha sido no sé qué. O sea, sí, uno tiene que asumir su responsabilidad, lo que no ha hecho bien y eso, por supuesto, y aprender de ello. Pero a veces hay cosas de las que no tenemos control. Exactamente, sí. Pues sí. Y entonces hablábamos también de la importancia de reducir las cosas, en primer lugar, materiales de nuestras vidas en el vídeo. Por ejemplo, ponernos a vender cosas, porque a lo mejor necesitamos el dinero y también que nos dé este espacio mental, ¿verdad? Claro, yo creo que te da el espacio físico y mental de un poco liberar un poco las cosas que están dentro de tu casa. Obviamente también nos ayuda a ganar dinero y también pasa no solamente como por las cosas materiales que vamos a vender, sino que también por dejar de hacer ciertas cosas que estábamos acostumbrados, quizás porque el presupuesto nos daba, quizás estábamos acostumbrados a ir a un gimnasio y ahora, bueno, no se puede, vamos a tener que aprender a correr la calle y ya está. Pero en ese sentido yo creo que es importante empezar a reducir esos gastos que muchas veces no son 100% necesarios y tratar de estar con el mínimo. Con el mínimo, obviamente, tampoco se trata de pasar hambre ni mucho menos, pero estar bajo mínimo y tratar de guardarlo hasta el último céntimo, que podamos. No, también es una opción para, no sé, hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? De eliminar todas las cosas que no necesito y simplemente como enfocarme, yo creo que como a nivel mental te da como más lucidez. Sí, yo creo. Y tú como persona que se dedica al reclutamiento, a los recursos humanos, y de hecho a contratar personal, ¿qué tipo de consejo le podría dar a alguien que está en esta búsqueda de trabajo? Pues sí, yo me he dedicado, pues, hace cinco años por ahí al reclutamiento y a los recursos humanos y, bueno, también he trabajado en muchas, en la industria tecnológica y desde luego es donde está el futuro y donde se busca la gente y donde la gente tiene también, creo que más oportunidad de aprender si eres joven. Definitivamente, si tienes la oportunidad quizás de entrar en una empresa tecnológica o una empresa pequeña, una startup, es una gran forma de también escalar, pues, adquirir conocimientos de una forma que en una empresa tradicional más asentada no, pues, no tiene la misma dinámica. Entonces, si pudiese una persona quizás que está empezando su vida laboral definitivamente a lo mejor tener ese objetivo para los primeros años. Pero, bueno, en general yo creo que el currículum tiene que ser no muy extenso. O sea, si pudiese ser una página, excelente. Dos, suficiente. Tres, ya es demasiado. ¿Y ustedes, la gente que está en Recursos Humanos, ¿se lee los currículums o van por encima, no? Bueno, depende de la cantidad, pero sí, hay que leérselo. También depende del país, es costumbre, pues, poner una carta de, una cover letter, una carta de presentación, que, bueno, pues, depende del país, es algo muy importante y que no sea algo estándar, que sea algo, incluso si es breve, hay algunas que es preferible que sea breve, pero que pongas como algo personal y por qué te gusta esa empresa y qué aportas tú a ella, pues, de yo tengo experiencia en esto. A mí lo que me iba muy bien era, pues, por ejemplo, mirar la descripción de trabajo, gracias. Y mirar lo que se necesitaba y yo, pues, soy buena porque tengo estas habilidades y estáis buscando esto también, entonces es una buena forma de argumentar. Y, bueno, LinkedIn o cualquier portal a lo mejor que se utilice más en cada uno de los países desde los que nos estáis viendo, pero en general yo creo que LinkedIn es la forma para los reclutadores. Globalmente es tu día a día. Entonces es muy importante tener un LinkedIn impecable y mucha gente no lo sabe, pero es un buscador en sí mismo. Entonces yo, por ejemplo, para buscar a profesionales, pues, ponía agentes de ventas, ¿no? Y pones el título y la posición en la ciudad, ¿no? En la que quiera buscar. Pero es importante que tengáis en la posición que esté, pues, eso, agente de ventas o lo que sea, que esté tu posición. Y también si no está ahí, que esté en alguna parte o tus skills, tus habilidades, si sabes no sé qué Excel, si sabes no sé cuántos, y hay cosas como que van yendo más específicas, pues, para programadores a lo mejor que tienen que tener experiencia en Amazon Web Services, que son, pues... O lenguaje determinado. Exactamente. Pues que esté eso en las palabras clave en alguna parte de LinkedIn, porque es un buscador en sí mismo y las palabras clave son muy importantes. Entonces, algo que también yo personalmente tengo en el mío es poner las descripciones en como puntos, en bullet points, y entonces ahí ya, pues, recoges mucha información. Pues en el mío sería, pues, a lo mejor reclutamiento de candidatos, elección, ¿sabes? Todas las palabras que sean, a lo mejor, de lo que has hecho y que puedan al reclutador encontrarte. Porque, básicamente, a veces lo difícil es encontrar a las personas. Pues sí, eso te podría decir, que estar ahí en LinkedIn es súper, súper importante. Sí, yo también creo que ha sido de las herramientas, como cuando me ha tocado buscar trabajo, es de las herramientas principales que he utilizado. Y, bueno, en Chile también usé trabajando.cl o laborum también. Pero eso, claro, ahí yo no tengo mi propio perfil como, no es un buscador, sino que yo activamente voy y aplico a cosas. Entonces, pero yo creo que LinkedIn cada vez se está volviendo más dominante dentro de la industria de reclutadores y gente que ofrece, que tiene ofertas de trabajo y busca trabajo también. Sí, porque también de las dos partes, o sea, candidatos buscando a empresas o a reclutadores o reclutadores buscando a candidatos, como es el caso de los perfiles más tecnológicos, más desarrolladores, más techies que decimos, pues van directamente los reclutadores a buscar a esa gente. Entonces, bueno, si a lo mejor tienes el problema de que no tienes aún una habilidad muy demandada, pues quizá lo bueno sería mirar descripciones de trabajo, ver qué se, no sé, qué piden las empresas, ¿no? De decir, uy, pues ahora no lo sabía porque a lo mejor hace cinco años que trabajo en lo mismo, nunca me había parado a pensar... ¿Con qué demanda el mercado en el momento? Claro, y es importante saberlo porque si no estás fuera de juego. Sí, yo creo que es súper importante que cuando estemos tratando de postular a nuevos trabajos y estemos en esta situación, utilizar también parte de nuestro tiempo para aprender una nueva habilidad. Y como lo decíamos al principio, esta habilidad puede ser para mejorar el currículum que tenemos, como, no sé, quizás yo me dedico a la contabilidad y siempre lo he hecho con papel y lápiz, pero ahora veo que es un requisito aprender de cierto software, aprender de Excel y este tipo de cosas y usar ese tiempo para aprender esta habilidad y mejorar mi currículum o para quizás, como decías tú también, de optar por un nuevo giro en mi carrera. O sea, si veo que está muy, muy ultra demandado, perfiles que tengan que ver con la tecnología, que sean programadores, desarrolladores web y eso, intentar ver por dónde podría aprender este tipo de habilidades. O sea, Internet está llenísimo de contenido, está llenísimo de miles de tutoriales, de guías completas, de vídeos, de cursos enteros, que muchos de ellos son gratis. Sí. Entonces, en ese sentido, podríamos empezar a aprender una habilidad nueva, de todas maneras, durante este tiempo. En el caso de los desarrolladores informáticos y gente a lo mejor más involucrada en el tema de la tecnología, bueno, en general, en cualquier profesión que esté como dirigida un poco hacia la tecnología, da igual lo que hayas estudiado en la universidad o en el colegio o en lo que sea, porque si te has formado un poco en otra cosa, tienes las puertas bastante abiertas. Ya, sí, de hecho, bueno, muchas de estas empresas tecnológicas, las más grandes, ya ni siquiera piden una carrera universitaria, ni mucho menos. No, es que no es necesario. O sea, la persona tiene que tener las habilidades necesarias para cubrir el cargo y ya con eso. O sea, y ya si eso lo aprendimos a través de la universidad o lo aprendimos, no sé, en un curso, en cursera, es suficiente, tengo que saber hacerlo y punto. Exactamente, y es que mucha gente se cree que tiene que pagar, que hacer un máster y otro máster, no sé, no sé en Chile, pero en España esto es un, no sé, una enfermedad, diría yo, de que la gente quiere más y más másters, realmente para mí es una pérdida de dinero, porque no es necesario y hay habilidades que se demandan más, como es el caso de las cosas más digitales, lenguaje de programación, marketing digital, diseño, que lo puedes aprender perfectísimamente en internet, sin que te cueste un duro. De todas maneras. Bueno, pues sí, muy importante no darse por vencido y ojalá que os hayan servido nuestros consejos. Dejadnos abajo qué os ha parecido, si a lo mejor tenéis alguna recomendación para alguien que esté en esta situación. Pero muy importante, pues eso, no desanimarse, ¿verdad? Así es, si están pasando por esta situación, les mandamos mucha fuerza y ojalá que les hayan servido los consejos y puedan utilizarlos para encontrar lo antes posible un trabajo. Exactamente, y quizás es para algo mejor en el futuro, quién sabe. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Dadle al like y suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.